Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Potente la placa de inducción tiene 2000 W de potencia que pueden ajustarse con sus 9 niveles, seleccionando la potencia, de 200 a 2000 W, o la temperatura de cocinado en indicador ordinal masculino C, de 60 a 220 grados, úsela de la forma en que le sea más cómoda. Temporizador programe la hora de apagado del cocinado cómodamente puede seleccionar un rango de 1 a 99 minutos, una vez alcanzado el tiempo seleccionado se apagará automáticamente. Diseño único su exclusivo diseño circular es perfecto para cualquier ambiente, y se adapta a cualquier recipiente apto para el cocinado en inducción que sea de 12-26, úsela cómodamente con su botón giratorio, la pantalla LED le proporcionará la información necesaria. Botón de bloqueo bloquee la placa incluso mientras la está usando para evitar accidentes, solo tiene que presionar el botón de control durante 3 segundos y todas las funciones serán bloqueadas. Funcional su potente ventilador interno disipa el calor interno de la placa rápidamente, tras el uso podrá limpiarla fácilmente con un paño húmedo. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías. Gracias por ver el video.